Sí, se levantan a las 10, por ahí y allá, o sea, desayunan más o menos a esa hora, que mi mamá se levanta a hacer el café. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si pensé de eso, pero... ¿Quién sabe? No sé si pensé de eso, pero... No sé si pensé de eso. No sé si pensé de eso, pero... 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 No sé si pensé de eso... No sé...